Hola que tal, muy buenas a todos gente y sean bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos en esta ocasión a lo que viene siendo un nuevo video Estaba extrayendo un juego de terror de Mickey Mouse llamado Capitán Willy Vamos a ver que tal está el juego, ya saben que pues la licencia de este personaje, su primera apariencia ya es licencia pública O sea cualquiera lo puede usar para lo que sea, entonces parece ser que ya han hecho un juego de terror de este personaje Así que sin más que agregar vamos a empezar y ver que tal está el juego Vale Un poquito más el volumen, es que está constantemente esa música sonando Está todo en blanco y negro como se supone que es el personaje original Tengo una idea de que es A lo mejor es como provisiones de comida y tal Esto tiene un candado Y hay huellas acá ¿Puedo saltar? Bien Vale, que hay que hacer No Oh míralo donde está tú Mira aquí que había Mira esto Hablamos con el Con el Mickey a ver Hola Dice Dice tengo tareas para ti ahora en la mañana Dice que vaya a limpiar la terraza No, 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 no Vamos, vamos Todo chistoso Limpiar la terraza dice Vale, donde están las cosas de aseo Y no Acá está Ah no No, sí, mira No hay escobas ni traperos ni nada Esto debe ser lo que quiere que limpie, ¿no? Las huellas estas caen en el piso Pero, ¿con qué quieres que limpie, bro? Ah, vale esto, ¿no? La musiquita sonando a todo momento Esto sí me rayo un poco, pero bueno Ya hay otra Ya hay otra Vale Por acá creo que había otra también, ¿no? Sí, aquí Y creo que las que quedan Ah no, acá hay otra Ya las que quedan Creo que estaban adentro, ¿no? Gráficamente está muy bien, ¿eh? Se ve Se ve muy bien el agua y todo Limpiamos acá Aquí Creo que era todo, ¿no? Vale, y esto Ya estaría Dice Gran trabajo Y se pica Algunas patatas, por favor Ah, entonces lo que habíamos visto Eran patatas, ¿no? Estaban Acá Vale 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 Cuántos voy a picar Se salen del balde Área hecha Área hecha Hice bien hecho Se alimenta el fuego con carbón Era lo de acá, ¿no? De la pala Los tareas de marinero Ahí está Completado Dice Dice Muy bien Ya no necesitaré más de tu ayuda Por hoy Puedes ir a descansar Ahora O Cuando quieras Cerramos Este no era mi dormitorio Cuando vamos a descansar A ver Todo normal, ¿no? 29 de abril 1929 Día 2 Vale Vale Vita que va a ser lo mismo ¿No? Dice La cubierta se ve sucia Ya sabes qué hacer Vale Otra vez a limpiar ¡Ala! Lo de limpiar estaba allí ¿No? Y es que está en el mismo lugar Claro Se supone Está más sucia Que el día anterior ¿No? La tapa está cerrada Se me hace que hay más huellas Que ayer ¿No? Lo raro es tanta huella Pero al menos que sean de él Pero Pareciera ser que nada más Solo somos nosotros Dos en el barco Vale Vale Ya estarían todas las de acá Faltan las de adentro Adentro Acá no habían Cierto No No Faltará alguna de acá ¿No? Son huellas de él De tan brillante Como siempre Dice Corta algunas Patatas ¿Vale? Patatas Listo ¡Ay! ¡Qué susto! ¿What? ¿Qué hace aquí? ¡Qué bien hecho! Dice ¿Podrías tomar el volante un momento? Necesito checar algunas cosas Vale Se ha ido No me puedo mover ¿Eh? No Joder Joder Pero ¿What? ¿Hola? Alimenta el horno y haz lo que quieras ¿A dónde se fue ahorita? ¡Qué susto! No, 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 no Puedes ir a dormir ahora o lo que quieras ¿Qué es lo que se fue a hacer el tipo? Y mira tú que esto está con un candado y es para poder bajar el barco este para escapar, ¿no? ¿A que puedo saltar al agua? No sé, muy, muy raro todo A lo mejor A ver, una forma de entrar acá en algún momento tal vez Porque tiene con candado lo de la palanca para poder bajar esto y escapar Me hace raro Vamos a dormir porque igual no podemos hacer nada más de momento No sé si esto tenga más finales... O sea, que tenga más de un final el juego, no sé Día 3 Va a ser lo mismo, ¿no? Se parece que ya estás despierto Ya sabes qué hacer Limpia la cubierta Ya con eso de que se aparece detrás de uno sin previo aviso Me da cosa Vale, no hay nada más acá, ¿cierto? Es la diferencia en cómo nos está hablando al principio Nos hablaba como que... Con otro tono Y ahorita nos dice como que... Eh, ya sabes qué hacer Vale, está todo limpio Vi que nos estamos quedando sin patatas Hay más debajo de la cubierta Voy a buscar algunas La escotilla está ubicada en la parte delantera Frente a nosotros Antes de bajar, toma la vela que está sobre el barril Uy, ya nos va a hacer bajar ahí, ¿eh? Vale, es la escotilla que está acá al frente Esto, ¿no? Cuidado, ¿eh? Lo que no revisé es antes si de verdad nos habíamos quedado sin patatas A lo mejor era mentira, ¿no? Acá hay patatas, pero ¿cómo me las llevo? ¿Hay algo allá? C C Esto es una C Un... C P A lo de patatas, ¿no? Y algo allá Mira la llave Mira la llave Ah, no puedo tomarla No puedo tomarla Hay huesos aquí Creo que debí haber cogido la llave antes de la bolsa, ¿no? No puedo soltarla de ninguna forma No puedo soltarla Y la sede, ¿qué es? Puedo volver a bajar, ¿eh? La llave es para esto ¿Será que voy? O a lo mejor me mata si ahora voy, ¿no? Ah, que no puedo bajar Ya, no Entonces ya perdí la oportunidad F Claro, tenía que hacerlo muy seguramente antes de tomar el saco Pero ya, ¿qué? Vale, esta vez no toca cortar O sea, toda una aventura, ¿no? No vayas a deambular por allí con mucha frecuencia, ¿ok? Dice, deberías picar algunas ahora que tienes más patatas Algo está raro, ¿eh? Me ha encerrado Oye, bro No me puedo levantar Nos tiene vigiladísimos el Mickey este What the fuck? De gran trabajo con las patatas Tengo una pequeña tarea para ti Dice, todavía necesitamos más carbón debajo de la cubierta Dice, coge un poco de carbón y échalo al fuego antes de ir a dormir O sea, tengo que volver a bajar allí, ¿no? ¿Qué hago? Yo creo que va a tener dos finales el juego muy posiblemente, ¿no? Uno donde intentemos hacer esto Y otro donde no La cosa es Me está poniendo a prueba Entonces las bolsas con la C son de carbón Pero me estará poniendo a prueba O... Mira O voy por la llave directamente Es que capaz... Voy a ir por la llave Ah, no puedo tomarla No me deja el juego No se puede tomar aún Mal cuerpo de tanto silencio y toda la oscuridad Ah, que solamente es para cerrar, ¿o no? Ha bugeado esto No lo jamás, sí, porque no sé si... Después se bugea por llevarme la... La vela Me está dando cosa el Mickey Mouse, ¿eh? Se ve que me esté... Vigilando Ya está Bien, no le tengo miedo a la oscuridad, ¿eh? Y se fue un día largo Ve a dormir Ahora... Ahora sí nos dice Ve a dormir No nos dice Haz lo que quieras ¿Qué pasa si no voy a dormir? Pero es que de momento no me ha dado un motivo por el cual yo quiera irme, ¿no? Hasta el momento No puedo Vale Uy, ahora tengo estamina, ¿eh? Cada día se pone más inquieto el ambiente, ¿no? Nos despertamos en la noche Que suena Que suena Hola Hola El Mickey duerme abajo En el... Faltan patatas El Mickey duerme abajo en... En la... Esta Hola ¿Hola? Hostia, está ahí en el fondo ¿Vicky? ¿Hola? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Voy a dormir Yo creo que ya va a desconfiar más de nosotros Ahora que ha visto que hemos bajado y hemos ido ahí De pronto ahora va a desconfiar todavía más ¿Y qué hacía él también ahí, no? Primero de mayo Buenos días Me temo que tengo malas noticias Y se puede que estemos un poco perdidos Pero no te preocupes O sea, tengo todo bajo control Así que no hay que temer Dice, tienes que limpiar la cubierta Perfecto Estamos perdidos entonces, ¿no? Ahora hay más huellas Bueno, el juego está extenso, ¿eh? Yo creí que iba a ser más corto Es larguito el juego, la verdad Vale, faltará alguna por acá, ¿no? Estamos perdidos Perfecto Dice, luce limpio, buen trabajo Dice que necesitamos más Necesitamos más sacos de patatas Ve por algunos Otra vez tengo que bajar Se me hacía a mí que estas tareas las hacía el Mickey Pero por alguna razón ahora nos están mandando a nosotros Porque antes habían siempre sacos de patatas Y ahora faltan O sea, no sé si quiere que bajemos aquí a propósito O... ¿Quiere que bajemos aquí a propósito o qué? Que hay uno Todavía no puedo O la llave la habrá ocultado No la puedo tomar aún Entonces, ¿por qué hay huesos aquí? Se supone que únicamente se come Están comiendo patatas ¿Por qué hay huesos? ¿Por qué hay huesos? Completado Te tomaste tu tiempo Uy Ya sabes qué hacer, pícalos Uy, 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 uy A mí la cosa que a todo momento me esté observando Vale, hecho Se terminaste con las patatas Y se coge Cogí un poco de carbón Y lo eché al fuego Y se ahorra energías y descansa un poco Vale Ah, pasamos de día Esta vez no pasó nada Cinco Pero, espérate Anteriormente no era ya primero Como que ya cinco Y seguimos perdidos No tengo ni idea de dónde estamos No quiero preocuparte, pero Estoy empezando a parecer desesperado Pero la El piso debe permanecer O verse limpio Uy, no inventes, hermano O sea, estamos totalmente perdidos A la deriva La cosa es cuando se empiezan a acabar las provisiones Hay más huellas ¿Será que de pronto de la angustia que le dan las noches Se pone a caminar Y a medida que pasan los días Al saber que O sea, al no saber dónde están Y qué hacer Se pone más angustiado Y camina más Que parece que hay más huellas que antes Todavía lo tienes Ve por algunas patatas y cortalas Tengo hambre Hostia, ahí se acá Ahora sí no hay, ¿eh? O sea, antes no había era el saco Pero siempre habían como que patatas ahí Y ahora ni hay patatas Las provisiones se están acabando Y como que el Mickey No van a haber patatas, ¿eh? Yo creo Se me hace muy raro que desde el principio Nos estén marcando La llave esta Como que no sé No van a haber sacos de patatas, ¿cierto? Hay solamente carbón No hay patatas No hay patatas Pero en el piso No hay patatas Se acabaron Se acabaron Se acabaron Se acabaron Solamente hay carbón Oye, oye, oye No hay patatas No hay patatas En pocas palabras No hay comida No hay más, dices Dice, no te preocupes Lo resolveremos Dice, deberíamos tener carbón Alimenta el fuego Para que no Vayamos a morir de hambre No sé si Así está bien traducido O O ya está empezando a decir Cosas sin sentido Espérate, pero ¿Hay que traer carbón? ¿O acá hay carbón? Ya estaría Podés descansar por hoy Mierda, hombre O sea, no hay comida Ya no hay comida Lo único que queda Es carbón 14 Día 18 Están tocando No puedo tomar la vela Si se puede tomar el volante Por un rato Podría dormir de vez en cuando Vale Que mal rollo Me está dando Amigo Se fue Que mal rollo Me está dando Ahora Joder Joder Pero ¿Qué haces? Loco ¿Cómo? Se puede tomar Desde aquí Voy a descansar ¿Qué? ¿Qué? Día 19 Ha cambiado la música Se ve desanimado La cubierta La cubierta Necesita Limpiarse La cubierta La cubierta ¡Está llamada la segunda La música ha cambiado por completo Eso es Dice, quizás Yo quisiera Podría pedirte que cortes más patatas Echa algunas brazas al fuego Y haz lo que sea Está re deprimido El Mickey ¿Ves que patatas no hay? Esto si se puede hacer Vale, ya está Dice, puedes descansar por ahora No puedo bajar, ¿cierto? ¿No? O si puedo Lo increíble es tener Tanto carbón Para tantos días, ¿no? O sea, comen pacas más carbón Que provisiones como alimento y tal Día 20 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Sonó como un golpeteo Uy, ahora sí puedo interactuar con esto El Mickey está abajo Ahí está ¿Sabes qué? No tenemos comida Bueno, lo descubrí ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué mierda! ¡Me cerré! ¡Me cerré! ¡Me cerré! No veo nada Dios No veo nada ¿Dónde está? Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Dios, what? Joder, pero no tengo vela, loco ¿Cómo quieres que...? Amigo Tiene No, 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 no ¡Qué loco! What the fuck Está campeando la escalera Dios Es que no veo nada Dios, loco, what? Corre Corre, 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 corre Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido ¿Trabajaste? ¡Salta! Hostia Se quedó ahí Dios Se ha quedado en el barco el solo Dios O sea, no me esperaba que me quitaran hasta la vela O sea, no veía absolutamente nada Menos mal que el Mickey como que no corría No corría mucho Ah, pues ha estado Ha estado bueno el juego O sea, yo creí que iba a ser más corto Y de pronto hasta no tenía necesidad de ser tan largo Pero pues imagino que era para mostrar la misma decadencia del Mickey Claro, pasan los días A saber si fue por culpa de nosotros Cuando él nos dejó con el timón a mano Que habremos perdido el rumbo de donde íbamos Y terminamos naufragando Y claro, parece ser que Mickey incluso era el que como que más comía de nosotros Porque el alimento se acabó rapidísimo Así que terminó cayendo el primero en demencia antes que nosotros Y como se transforma ya al final Estaba muy bueno el juego Como he dicho De pronto no debía O sea, no tenía la necesidad de ser como tan largo Pero igual estuvo bueno el juego Y en la parte del final Demasiado Demasiado angustiante El bicho merodeando por ahí Y él sí teniendo más iluminación Que ni nosotros Pero ha estado muy bueno Me ha gustado Me ha gustado el juego A ver si traen más adelante Más juegos de Mickey Mouse De terror Aprovechando que ahora la licencia Es de uso público Así que gran gente Espero que el video les haya gustado De ser así Saben que lo pueden apoyar con su buen like Su comentario Y suscribirse Para más contenido de este estilo No siendo más por el momento Me despido Y nos veremos en un siguiente video Hasta pronto Gracias